Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Sebi y bueno, voy a explicaros un par de cosas que he estado jugando un poquito ahora, bueno, no he hecho gran cosa. Aquí abajo, aquí había un cofre en el laberinto este y bueno, contiene un elixir. Y he conseguido llegar a este punto de aquí, de esta piedra, de esta parte, y me piden, me han dicho que con un tipo especial de bichos, pues podré destrozar piedras. Y a la parte esta de aquí arriba, supongo que se llegará a raíz de que quite esto, así que por ahora, al menos yo que sepa, no puedo destrozar esa piedra por ahora. Y bueno, mirando el mapa, he visto que aquí hay uno de estos, que miraremos a ver qué nivel es. Y aparte, sé cómo conseguir a Valefort. Es la evolución de la cocatriz. Me queda flipando. Mira, aquí está. La evocación de la cocatriz es el Valefort. Y el nivel no me pide nada. Condición de la evocación de Valefort. O sea, que ya podríamos aprenderlo. Sí, llegamos aquí, pero bueno. Llegaremos a nivel 13 con esta. Haremos primer este tablero para tener Valefort lo más fuerte posible. Y nada, pues a subir de nivel a la cocatriz. Yo pensaba quitarla enseguida, pero va a ser que no. Y bueno, vamos para arriba, por aquí. Y por supuesto, vamos a tirar para la izquierda y luego para la derecha. Vamos para la derecha. Así subimos un poquito de nivel. ¿Por si acaso son chungos esos bichos de allí? Y bueno, esperaré a tener dos elixires. Para poder capturar al bicho ese mejor. Porque con un elixir supongo que me costará un poquito. Bueno, estos combates son un poco fáciles. Fuera de cámara se subió un poquito el tablero mirágico de los estos de los pets. Pero bueno. Le he puesto esna a la cocatriz y poco más. O sea... No os habéis perdido nada. Menos de todo el mundo. Y lo que he descubierto así mejor, ya os lo he dicho. A ver qué tiene esto. A la que pidiéramos otro elixir. Fuera de cámara se irá por el bicho. Y una vez que lo tengáis ya os lo enseñaré. Bueno, tampoco tiene nada de esto. Se irá el bicho, tiraré dos elixires. Y capturarlo. No tiene nada. Y mira, a ver. Con este he aprendido esna. Y picotazo letal. Que bueno. Los envenena. Después se me ha dicho que me pidan envenenamiento, pues ya lo tenemos. Ah, resiste. No. A ver si estamos ahí yo. Inteligente soy yo. Bueno. A ver si le pega ya. Ahora coño. Ni tú ataca porque solo tienes hielo. Eres un matado. No puedo matar el fuego. Que le pica la base. Ataca. Tío, como fallan tanto, tío. Menos mal que el fuego no... No. Qué bueno. Esos críticos. Bueno, si estoy guardando un poquito más flojo es porque es poquito de noche. Y no quiero que se me quejen. Bueno, pues vamos a ver de qué nivel es el bicho aquel de allí. El miralle de aquí abajo. A ver qué nivel es. Depende del nivel, lo haremos o no. Ah, bueno. Ah, bueno. Tenemos el ataque sorpreso. No sé. Pero bueno, no me hace la pena. No, me ha dormido. Qué perro. Me ha despertado a Mongolo. A ver. Muérete ya. Oh. Me ha esquivado. No, casi que mejora. Así me recupero un poco. Madre mía. A ver. Si es un bicho que puedo capturar... Nivel 15. Bueno, esto podemos. Esperemos. Que... Que lo pueda atrapar, eh. Si no, me dejaré matar. Qué chat, tío. Qué chat, tío. Hostia, no me he curado, tío. A ver. Esto tiene pinta que le afecte la luz. Mucho. Vamos, vamos a tener un yelecillo. Tú. Lázalo en libra. A esta. Usa ataques físicos. Vale. De puta madre. Coño. Coño. A ver. Vas a atacar a este. No pasa que me van a meter lo más grande ahora. A ver. Curar. Ahora. Vamos a ver. ¿Con quién estoy atacando? Vale. Contigo no. Tú voy a intentar capturarlo, a ver. Si puedes capturar a uno. No. Ahora hay que atacar dos veces, eh. Tú, desacóplate. No. No me matéis. Ataca. Ataca a este. Vale. De puta madre. Ahora, acóplate. Y. Capturar a. A este. A en teoría sí que. Bien. Tenemos a este. Y. No sé si capturar otro porque. A lo mejor esto no sale en más. Ya teniendo uno. Ya me sobra. A ver. Yo creo. Ay, mierda. Me he equivocado. ¿Por qué no se ha puesto para capturar? No. Ojo, teniendo uno ya no te dejan capturar más. Mata a ese. Y. Tú. Una pocina palada. Y ya está. Vamos a matarlo ya. Joder, macho. Pero como fallan tanto, tío. Se van, se van. Viro. Viro. Otro fuera. Bueno, pues ya os tengo, chavales. Y esto me va a dar la hostia de experiencia. Ya verás. Buah. Nivel 15 ya, eh. Bloquetes. Y el elop de oro. Más 5. 5. Mira, me podría haber detalle 3, pero no me ha dado ni uno, eh. Y tiene 3. Mini-flang. Luego se convierte en un flang. A ver si está bien. Bueno, por ahora lo miramos con Seraphine. Y bueno. Aquí estaba el bicho este. No está mal. Vamos a ver para adelante. 160. Hombre, los bichos flojetes no son, eh. Debería subir un pelín de nivel más. A ver, en la próxima zona ya subiré un poco más. Muerto ya. Cuando me pille así un trío de estos. Me fastidia un poco, pero bueno. También es que he cambiado bastante de bichos y a lo mejor para esta zona ya debería tener a la Shiba en la segunda transformación. La niebita. La niebita. Estos. No, no los he capturado aún, eh. No. Tú cárgate a uno. Y tú, hazlo en Libra. Que estos antes no podían. Y estos se convertirán en... Usa ataque de frío. Vale, puta madre, tío. Y más los resistirá. Así que... No, no, no. Todos cárgate, cabrón. Este le pegará más flojo. Yo creo. Bien. Capturar. Bien. A la primera, chaval. De puta madre. Este se convertirá en Fenrir. Aunque tendrá tres. Seguro. Pero bueno. Vamos a ver. Ahí hay Subitinivel. Qué raca. No me dan nada, tío. Voy a cambiar el nombre. A ver si está bien. Y bueno. El Fenrir es por ahora. No, para qué haga. Ah, qué maquina, chaval. No se ha curado. Está bien, está bien. Se sacura. Se acepta. Valle Témpano. Ya saldremos de la zona de esto. No sé cuánto tiempo estoy grabando. Así que este vídeo puede seguirse de un poco de... De hora. Bueno, esto toca cinemática buena, yo creo. O poblado. Eso me parece que es el poblado. Soronia. Ya hemos llegado. Aquí serán hostiles o... El verdadero varón de Soronia. Buen castillo, ¿eh? Influencia. A ver, chao, chao. Luego te cogeré. ¿Quién será? ¿Quién será? Estoy muy caliente. Es demasiado llorado. Pensé que sería calmer en esta ciudad. Pero no. No. Ni nada. No. ¿Por qué? Lo siento. ¿Qué? Lo siento. Es tan viejo. Por qué te despedas a un choc? Pero... Debería haber visto el hombre en su frente. Lo asustaste el hónk. Me siento. Misiones. Bueno, vamos a hablar con esta. Fue muy bien. Parece que tengo que hablar con la gente. Sobre su nivel de ciudadanía. Y si me voy por aquí, ¿a dónde voy? Barriada. Vamos por aquí, a la barriada. Vamos por aquí. Postería que venía aquí. Vamos por aquí. Tranquilízate. Bueno, pues ya van solos. Bueno, vamos a dar un vuelto y ver si hay alguna cosa aquí. A los rapidillo. Sin hablar con la gente. Hay un cofre ahí. Guau. ¿Eso qué es? La expedición en la segunda entrega. Descubre todo el demás. Fenómenos inexplicables. Bueno, lo dejo así un poquito para que lo leáis. Bueno, pues nos hemos dejado uno ya. Ya. Esto es como bien o lo he estado haciendo. No podía estar. Aquí era para coger eso. No, coño. No quería hablar contigo. No, coño. Supongo que por aquí a la derecha es para salir de pueblo, que ese pavo no me deja. Ya se ve. Se ve más claro que el agua. Oh, el varón. Oh, el varón. No me importa quién deberías ser. Porque tú no ves. ¿Qué? Bueno, tú ves, señor. Estamos aquí para encontrar el Thane. Por favor de la princesa Sara de Cornelia. Veamos a mirar por ti mismo. Esa es la escala de Corneliana. ¿Qué ahora? Me esperaba mejor de ti, considerando que son prácticamente nuestros vecinos. Sí, te dirás, Rain. ¿Cornelia tiene gigantes para los emisiones? Sí. Tengo algún tipo de Cornelia conmigo. ¿Qué? ¿Estás seguro? Es yo. ¿Vas a enviarle a los pachar y tomar el riesgo? Espere aquí. Espere aquí. Voy a ver con el Thane. El Thane dice que te verá. Vamos, Rephia. ¿Eh? Hey. La chica sigue aquí. Rephia es parte de nuestra enteraja. Es cierto. Ella nos ha antecedido. ¿Qué? Toodaloo. Gracias, chicos. Estás siempre ahí para mí. No me importa. No me importa. O sea, no es una mentira. Nosotros estamos en la misma dirección. Así que... Si nos apartan los pisos. Por melones. A ver, varón, ¿quién es? No me importa. Tienes que serán los gigantes. De Cornelia. Oh, uh... Sí. Estamos aquí para... Escucho que la Federación finalmente desplazó y los invadió. ¿Estás diciendo que la invasión falla? ¿Estás aquí para pedir mi ayuda? Sí, ellos intentaron invadir, pero por el momento... ¿Quién eres? ¿Por qué, Rephia? ¿Es eso tú? ¿Quién eres? Mi querido, por favor. Es yo, tu tío... No. ¡No eres un tío Taka! Espera, perdón. ¿Dónde? ¿Dónde? Jajajaja. Entonces, yo estaba bien. Si has conseguido ver a través de esta facada, no hay errores. Tú eres. Sí. 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 No rende nada, que nunca te regresas. ¿Dónde va A sagrado? ¿Bien? ¿Por qué? Es está en frente de ti? No me va a dar una cabecera, pequeña chica. Este es tu papá. ¿Qué? ¿Qué? Qué intrigante. Esto debe ser acto de la muerte. Los gigantes en las becas aquí, y con ellos, una dieta de los campeones. Y no solo en cualquier esté, uno que absorbe el mismo blood como este cuerpo. ¿Quién es, tío? No puede ser Odín Vamos a ver que le afecta Ya sé que no se vuelve a capturar No, no le da una Gemalda Aminidades, pues vamos a tirarle hielo Seguro que le afecta Un poquillo Y tú, a ver si le puedes envenenar No, no creo que se pueda envenenar a este Me parece fácil este A ver si que tengo un ataque bastante potente Mmm, bravura, chaval Tira de hielo Ahí piro Guau, cuando me haga un ataque Me va a destrozar la vida Hombre, este lleva bastante mejores que la otra Rompe torres Rompe torres Ulo Ultra porción La hostia que va al lado Loco A ver, pues a ver que me dé Me tumba, eh Lleno Bueno Hostia, ¿verdad? Protector Protector A ver El Sáfiro El Sáfiro El próximo será el La Recia El Sáfiro 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 Bueno, disculpad A ver Se lo ha cargado A la puta madre, tío Que tengo que ir a por Hacer una cosilla con el niño Que se ha puesto alto a ser Tía Bueno, punto de experiencia 4.000 De puta madre, tío 3 Gemalma Y un Omni Phoenix Está guay, está guay Vamos a ver Se está reventada Ya, chaval Uloh 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 Este caza aquí Corre, corre, chavales Que os pilla Que os pilla De mascarado Por supuesto Que cambiara, chaval Tío, pues recién no se ha despertado, tío ¿Por qué? Yo quiero que despierte Te viewas Paz ¿Cómo? ¿Mmm? Se ha La ¿Qué Tienes O ¿Quién ¿Qué Que Tienes ¿Tienes ¿Tienes O Tienes ¿Tienes ¿Qué? 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 ¿Honk? ¿Honk? ¿Está saliendo del cielo? ¡Soy a mí! ¡Quiero tenerlo en la vuelta! ¡Hey! ¡Rekia! ¡Tienes que tenerlo también! ¿Cómo explicas esto? No esperas ninguna ayuda para mí en esa parte. Por lo tanto, no incluso el visitante que dejó esos monocles en mi edad me puede decir exactamente lo que está mostrando y cómo. Bueno, desde lo que me decía, cada miembro de Estado de la Federación se confía en este tipo. Así que pensé que traería los lentes aquí, pero tal vez no tengo que. La Thane estaba visivamente crazy. ¿Qué en Grimoire está pasando? Ok, supongo que vamos a escribir esa parte bajo nadie que se conoce. Así que ¿qué hacemos? Nos llegamos aquí para preguntar sobre la Liga de S, pero lo que encontremos fue mucho más preguntas. ¡Oh! ¡Oh! La la vida ha estado por mucho más tarde, así que conoce a muchas personas. ¿No es genial? ¡No te hablas de mi edad! Entonces, como... ¿Qué es con tú y la catamorfosis? Eso... es una historia muy larga que no me siento que me cuela. Pero... ...le diré esto. Los catos se encuentran. Dar un volteo por aquí, ¿no? En el caso, básicamente no tienes la opción de encontrar ambos en los decks. Creo que esta es la última ciudad en el continente. Bien, entonces, vamos a hacer algo. Entonces, ¿qué de vosotros? ¿Estás regresando a la soledad, Rathia? Las luchas han estado cuidando ahora. Así que la única cosa que dispara es las luchas. Claro, necesito tiempo para agarrar este negocio con el señor Taka. La soledad parece genial. Si me tienes. Claro que sí. Bueno, vosotros, muchas gracias por todo. Ah, supongo que ya podríamos coger a Rathia. Gracias. Cuidado. Hola, Sherlotta. Gracias por entrar en la caja. Claro. Hablando de entrar en la caja. No supongo que pensábamos hacerle a mí. Estabamos trancando en mi caja. Oh, ¿y eso fue? Y es hacer loco, ¿sabes? Monóculos mágicos. Emblema de Rathia. Ya está disponible en la tienda de las chicas sin nombre. De puta madre, tío. Bueno, vamos a grabar el progreso. Sí. Y bueno. Vamos a ver para qué servirían los monóculos estos que nos han dado. Combate. Combate. No. 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 A ver, que yo quiero ver a Refia ahí en acción, tío. Lobos de mar. Seguro que se camina hacia arriba a la derecha. Pero antes vamos a acoger a misiones. Como pueda, no vamos a hablar con nadie. Que eso es parte de la misión. Vamos a dirigir directamente a acoger a Refia. Y también veremos a Chocolina. Que seguro que también tiene objetos nuevos por enseñarnos. Por enseñarnos. Buenos días. Canjear Gemalmas. O si. Emblema de Refia. O precios. Por supuesto. A ver. ¿Se ha puesto alguno nuevo? No. No. Hasta pronto. Bueno. Emblema de protector. Y Refia. Ahora. Ahora probamos a Refia. Y luego ya. Dejamos ese capítulo. Vale, chicos. Primero. Antes de todo. Ya que estamos aquí al Lighton. Comprado. Trozo de bomba. Confunde. Hostia. Que bueno. Hay que comprar dos de cada. Para cuando salga con el enemigo. Enloquecer. Hostia. Oh yeah. Ya podemos capturar a todos los bichos. Esos de allí. Que ya iré yo fuera de cámara. Si los capturaré. Con. Con. Con todo esto que hemos comprado. Podré capturar los bichos de allí. El de la amnesia. Y el otro. Pero bueno. Eso ya se hará. Ahora lo importante es. Tirarle a Refia. Algo. Un bicho. Usar el portal. Bueno. Pues vamos a ir aquí. Aquí. Al principio. Tempano. Y. Ya de paso. Lo dejo aquí grabado. Para. Pillar esos bichos. Vamos. Lo primero que voy a hacer. Vamos a ir encontrando algún enemigo por aquí. Si. No. Se suena que hay algunos chavales. Un enemigo ya está. Bien. A mi que se la va a comer. Pobrecitos. Pobre ilusos. Pobre ilusos. A ver que hace. Restar el servicio de todos los aliados. Se cura tantos. Sus estados. Por el judicial. Como el artudimiento. Bueno. Pues vamos a verla. No. No. A disfrutar. Ole. Está guay. ¿No? Cura bastante. Así que. Bueno. Pues vamos a matar a los enemigos. Vamos. Ya. Ya. Ya que estamos en este combate. Este. Que hacía falta. Ahí va. Seguera. Vale. Pues. Vale. Objetos. Estar abajo del todo. que lo acabo de comprar ciega al objetivo esto por ahí vamos a lo capturamos mira, pues no ha hecho falta tirar de dos pues guay, ¿no? ya tenemos a este ah, ya sé que vamos a ir a saco para grabar que yo creo que se ha ido un poco de madre este vídeo porque no me da cuenta cuando empiezo a grabar y la verdad es que no sé cuánto tiempo llevo Hello Vampirine a ver si está bien ya veremos, a ver, la transformación que tiene ya vamos para la entrada me he equivocado y bueno, lo dicho chicos vamos a dejar el episodio de aquí espero que os haya gustado la invocación de Recia me he esperado un poquito más la verdad pero bueno y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego hasta luego y nos vemos en el próximo episodio de Recia y nos vemos en el próximo episodio de Recia